Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no dicen antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y comenzamos con una bomba directamente porque ustedes saben que estaba todo dado para que la franquicia de Minnesota Timberwolves junto con las links también en este caso la franquicia de básquet femenino de la WNBA justamente en este caso de Minnesota iba a ser vendida, ya estaba todo dado, ya sabíamos, McClure y Alex Rodríguez que los dos iban a ser los nuevos propietarios del equipo evidentemente pues no, la verdad es que no se canceló absolutamente todo es una bomba, la verdad es una bomba brutal porque nadie se esperaba esto todo ya hace como dos años que empezó todo este proceso y ya sabíamos o sea, para nosotros, o para el 99% de nosotros, los dueños eran McClure y Alex Rodríguez era cuestión de terminar de firmar todo, pero ya los dueños eran ellos, es la realidad pero no, en el día de hoy sucedió algo totalmente inesperado desde la cuenta de Minnesota Timberwolves PR, es decir, desde la cuenta oficial de Minnesota Timberwolves donde se hacen las declaraciones el dueño, el actual dueño del equipo en este caso, dice que no dice que no, que no se hace al final la venta Glenn Taylor es el actual dueño todavía del equipo y dice lo siguiente la ventana para que Marlory y Alex Rodríguez compraran y participaran mayoritariamente los Timberwolves Eilings expiró el 27 de marzo y el comprador podría haber tenido derecho a una estimación limitada sin embargo las circunstancias no ocurrieron giro dramático en Minnesota, como dice Wognarowski en este caso esto es lo que sabemos a día de hoy, al menos esta es la versión porque a ver, la otra versión también comentó al respecto pero esta es la versión del actual dueño todavía del equipo Glenn Taylor lo que dice es que la fecha para pagar, porque a ver en este caso Marlory y Alex Rodríguez iban a pagar en determinadas cuotas pagaron un par de cuotas, pero todavía no el 100%, creo que le quedaba una cuota más simplemente que la tenían para pagar hasta el 27 de marzo parece que no la pagaron, o no completamente, o no les cree mucho Glenn Taylor o bla bla bla, podrían haber pedido una prórroga, pero no la pidieron entonces bueno, se cancela, se cancela todo, es muy raro, la verdad que es muy raro comenta Wognarowski, la relación entre Taylor y los sucesores Lord y Rodríguez se desintegró en los últimos dos años, dijeron fuentes a ESPN los Rodríguez recaudaron dinero necesario para comprar la participación mayoritaria pero Taylor sostiene que no cumplieron con los prazos durante la transacción eso es lo que dice el actual dueño del equipo la verdad es que uno no sabe qué pensar, sinceramente uno no sabe qué pensar hay igualmente un comunicado de parte de Mark Lor y Alex Rodríguez dicen lo siguiente nosotros hemos cumplido con las obligaciones tenemos todos los fondos necesarios, estamos totalmente comprometidos a cerrar nuestra compra del equipo tan pronto como la NBA complete su proceso de aprobación, dicen en este caso a ver, la situación es la siguiente la NBA tiene que ver todas estas cuestiones la NBA va a hacer seguimiento de esto porque la verdad que vos tampoco podés poner al equipo en venta y después echarte para atrás evidentemente que hay toda una legal que queda muy mal si pasa eso queda muy mal entonces la NBA va a tener que investigar esto y cuando digo la NBA me refiero a la NBA como liga en general pero específicamente a los 29 dueños de los equipos restantes que son los que son dueños entre comillas de la NBA también esto lo investigarán verán a ver quién tiene razón y a partir de eso sacarán sus conclusiones si a ver, si en este caso Mark Lor y Alex Rodríguez tienen razón si ellos dos son los que realmente tienen razón lo pueden obligar a Glenn Taylor a vender igual lo pueden obligar porque cualquier equipo si se juntan los 29 restantes propietarios y le dicen a alguien vos tenés que vender tenés que vender, o sea no te queda alternativa tenés que vender y punto entonces puede ser que pase eso pero no sé, habrá que ver quién tiene razón acá habrá que ver si Mark y Alex tienen razón en esto de que han cumplido con las expectativas con los plazos y con todo esto lo que dice al final de esta declaración de ellos dos es más, es más curioso y tiene toda la pinta que va por ahí la cuestión la verdad dice el comunicado de Glenn Taylor es muy desafortunado en el caso puntual este de que es un vendedor que se está arrepintiendo de la venta del equipo porque el equipo está teniendo una temporada histórica en este caso Easy es real a ver, tiene toda la pinta no sé, yo qué sé yo lo estoy viendo desde afuera nomás y estoy haciendo elucubraciones en el aire no estoy tirando teorías en el aire pero tiene toda la pinta de que el dueño dijo justo ahora le voy a vender que nos está yendo bien ah, qué mal momento para vender el equipo no sé si no me arrepiento un poco y bueno, salió todo esto tiene pinta que puede ir por ahí la cuestión tiene pinta que puede ir por ahí la cuestión pero no sé, reitero la NBA investigará y habrá que ver qué termina pasando pero es raro, fue una bomba la verdad que fue una bomba al fin y al cabo porque esto era totalmente inesperado todos pensábamos que esto ya estaba todo 100% hecho pero no, se echó para atrás Glenn Taylor así que habrá que ver qué sucede con toda esta situación de ahora en más pero bueno, quedó todo en el aire al menos de momento seguramente que en las próximas horas tendremos novedades respecto a esta situación por otra parte, bueno, bien curioso lo que pasó en el día de ayer en el partido entre Clippers y el equipo de Philadelphia 76ers fue victoria de Clippers finalmente 108-107 y Kelly Ubre les dijo de todo a los árbitros o sea, creo que nunca había visto algo así en mi vida pero los insultó a todos les dijo básicamente beat perra, vendría a ser y se los dijo a todos o sea, es como que es como que los apuntó a todos y dijo, vos perra, perra, perra tu padre, perra tu abuela, perra todo así, nunca había visto algo igual fue increíble la verdad que fue alucinante creo que nunca había visto algo igual pero es como que lo fue señalando y lo que le digo del padre y de la abuela no es que me lo estoy inventando o sea, se lo dijo también your dad your grandmother your mother todos, o sea absolutamente todos los familias no le quedó nadie por decirle increíble la verdad increíble pidió disculpas después Kelly Ubre dice fue el calor del momento fue un partido de básquet intenso dice quiero disculparme por simplemente perder la karma dice solo pido perdón está bien o sea, está bien lo que hizo, bueno lo hizo a ver, fue feo la verdad que el insulto obviamente que siempre es feo pero bueno qué sé yo tampoco que fue una agresión o algo así es grave no deja de ser grave pero bueno fue el momento y pidió perdón ratito después o sea, porque esta conferencia de prensa obviamente es minutos después de eso que pasó entonces al fin y al cabo qué sé yo la multa se la va a llevar evidentemente se va a llevar una multa que será no sé la mínima es de 25 mil dólares capaz que es un poco más este caso como les digo los insultó a todos fue increíble capaz que es de un poco más capaz que es de 40 o algo así pero evidentemente que pidió disculpas y eso siempre está muy bien dicho esto dicho esto tenía razón en el reclamo no en el insulto porque el insulto nunca está bien pero tenía razón en el reclamo Kelly Ubre porque la propia NBA lo que dicen es que faltando esa milésima de segundo para terminar el partido esa falta que pedían tanto Nick Nars como Kelly Ubre bueno, fue falta fue falta tenían que haber cobrado falta los árbitros faltando eso falta en el tiro de Paul George a Kelly Ubre el cobro fue incorrecto tendrían que haber cobrado falta es lo que dice la revisión oficial de la NBA porque según lo que ellos dicen se movió un poquito Paul George y bueno intercede ahí con un calibre que estaba yendo hacia el aro para ellos fue falta así que a partir de eso medio que tenían razón al fin y al cabo dicho esto un ratito antes también hubo una falta que no estuvo mal pitada también en este caso en realidad no fue pitada y debería haber sido pitada justamente al revés bien curioso porque faltando un minuto más o menos 57 segundos para ser más exactos hubo una falta de calibre a Paul George justamente que no fue pitada y debería haber sido pitada los árbitros bueno a veces se equivocan más a veces se equivocan menos en esa jugada es una lástima la verdad que se equivocan y que terminen creando la balanza por un lado para el otro pero a veces pasa evidentemente y ayer pasó pasó todo eso a decir verdad y bueno Philadelphia se sintió evidentemente perjudicado por la situación hablando un poquito de Paul George hablando un poquito de Philadelphia bueno comenta Kate Pompey lo siguiente la creencia dice Pompey es que los Clippers no están dispuestos a cumplir con las expectativas de Paul George para el próximo contrato los Sixers están siguiendo de cerca la situación esperando que los Clippers dejen escapar a Paul George parece que Philadelphia tiene una oferta en las manos para darle a Paul George en este caso una oferta fuerte una oferta contundente le van a dar a Paul George habrá que ver qué sucede y qué terminan haciendo Clippers tiene es cierto lo que dice Clippers tiene pinta de que no le van a hacer una oferta rompedora a Paul George no le van a ofrecer un máximo por muchos años tampoco habrá que ver Philadelphia habrá que ver Philadelphia hasta donde también Philadelphia está dispuesto a hacer algo al respecto porque también estuvo hablando Harden les preguntaron a Harden si él alguna vez se llevaría bien con Daryl More y dijo no Harden dijo no diablos no esto también tiene mucho que ver a mí me sorprendería bastante que Paul George termine en Philadelphia sería raro porque Paul George debe hablar bastante con Harden y Harden le debe decir cómo funciona la situación por allí cómo se comportó More y con él yo qué sé sería medio raro la verdad que Paul George termine en Philadelphia sería medio extraño la verdad sería raro pero bueno puede pasar evidentemente también hay que ver que está dispuesto a dar Philadelphia por él porque a ver si a Harden no le quisieron dar mucho de contrato porque a Harden no le querían dar el máximo pero Harden tampoco pretendía un máximo pareciera ni siquiera se sentaron a hablar con él entonces si por Harden no se sentaron a hablar le va a dar un máximo o sea está claro Clippers no le va a dar el máximo a Paul George Philadelphia sí por muchos años sí o sea no se lo dieron a Harden se lo van a dar a Paul George sí están seguros no lo sé no lo tengo tan claro la verdad habrá que ver qué termina pasando con todo esto pero evidentemente es un jugador que importa que interesa al equipo de Philadelphia sin ninguna duda y también interesa a Philadelphia tener a Enfield de regreso a Enfield ya se lo veo fue lo que vimos digamos esta fotito no sé si si hay videos respecto a esto pero Enfield ya está entrenando obviamente con muchas limitaciones obviamente con mucha tranquilidad obviamente sin forzarse demasiado por supuesto todo eso pero Enfield ya está entrenando está por allí ha hecho algunos movimientos esperando regresar lo más pronto que pueda evidentemente la expectativa es que vuelva antes del final de temporada pero final de temporada claro puede ser la semana que viene o la otra porque quedan más o menos 20 días para terminar la temporada un poquito menos incluso yo creo que quedan 19, 18 días algo así así que a partir de eso bueno habrá que ver cuando vuelve pero ya está entrenando cosa que es un notición a decir verdad tiene pinta así que para play-in va a estar seguro pero para temporada regular habrá que ver habrá que ver finalmente cuando está bien quien sí quien sí hablando un poquito también en este caso de renovaciones y todo esto quien sí hay confianza al menos en renovar es a Donovan Mitchell ¿no? Donovan Mitchell según comenta Dan Gilbert que es el dueño mayoritario de los Cleveland Cavaliers está seguro dice está seguro de que Donovan va a firmar extensión con el equipo este verano habrá que ver habrá que ver qué pasa pero bueno está seguro están seguros por allí tienen confianza de que Donovan firme una nueva renovación con el equipo de Cleveland Chris Cleveland habrá que ver qué renovación le ofrecen y qué termina firmando Donovan a ver la situación es la siguiente aquí Donovan no sé si puede llevarse un contrato super máximo creo que no pero un contrato máximo sí se lo puede llevar y el contrato máximo igualmente es un contrato bastante interesante obviamente ningún jugador en la historia de NBA rechazó un contrato super máximo eso nunca pasó es difícil que jugadores rechacen contratos máximos serán meses interesantes la verdad para Cleveland serán meses interesantes porque Cleveland evidentemente que lo necesita a Donovan Mitchell y si Donovan no firma lo tendrán seguramente que traspasar porque no te lo podés quedar a sabiendas de que quizás lo pierdas gratis después el año siguiente entonces está claro que le van a tener que hacer la mejor oferta posible para tratar de quedárselo hay confianza en Cleveland pero a ver si llegan a buen puerto finalmente eso será lo interesante por otra parte muy buena noticia en Lakers a ver está de vuelta Gabe Vincent según comenta Jamcharaña va a volver más pronto que tarde dice igual de los Lakers Gabe Vincent está programado para unirse al equipo durante el actual viaje y se espera que esté disponible para jugar contra los Nets el domingo salvo algún contratiempo dicen fuentes Athletic y Stadium Vincent ha estado de baja desde el 20 de diciembre debido a una cirugía de rodilla es interesante evidentemente para el Lakers tener a Gabe Vincent de nuevo es como un fichaje casi prácticamente es como un fichaje que se podría llegar a decir porque la verdad es que no jugó casi bien o sea jugó un puñadito de partidos pero es como si es como si debutara casi o como si redebutara casi después de tanto tiempo sin jugar evidentemente es algo a tener muy pero que muy en cuenta está bueno para Lakers además que Vincent vuelva faltando todavía un par de semanas para el final de temporada regular o un poquito más incluso dos semanas y media entonces con estas dos semanas y media bueno Vincent se puede poner en situación se puede poner en mejor situación Lakers va a jugar play-in si o si muy probablemente también es jugando play-in entonces a partir de esto está muy bueno para Lakers reitero contar con Vincent de vuelta es un notición es evidentemente un notición y es evidentemente muy importante que pueda llegar a tener un poquito de rodaje sobre todo para Lakers quiere jugar play-off evidentemente y bueno tener a Gabe Vincent de vuelta es una noticia muy pero que muy a tener en cuenta tener a Gabe Vincent es algo es algo bueno es algo positivo es un perimetral más dicho esto ahora justo había empezado a jugar medio bien hay que ver cómo hace Han para armar esas rotaciones porque ha quedado el equipo con mucho perimetral pero bueno siempre es bueno es de esos problemas de los que siempre querés tener exceso el problema del exceso de talento y el exceso de buenos jugadores siempre es un problema que querés tener pero bueno Han va a tener que hacer un buen trabajo también para que funcione todo pero es una buena noticia para Lakers evidentemente es una buena noticia como para que Gabe Vincent tome un poquito de rodaje lo pueda servir y esté disponible de la mejor manera para los Lakers en los play-offs que el año pasado lo hizo muy bien justamente con el equipo Miami Lakers pretende emular eso una vez más por otra parte en el día de ayer jugó un partidazo Hachimura y habló un poquito de su performance en Memphis en el día de ayer y le dice bueno no voy a mentir no soy muy fanático de la ciudad y por eso dice que siempre hace buenas actuaciones en Memphis en este caso van riéndose de medio de las risas evidentemente no es que tenga nada por supuesto Hachimura contra los Grizzlies pero bueno no deja de ser curioso no deja de ser gracioso y jugó un partidazo la verdad Hachimura está jugando muy bien últimamente y es una figura importante para Lakers que se ha sumado al equipo también importante importantísimo realmente pues con un Hachimura si evidentemente que Lakers mejora un montón es evidente que Lakers mejora un montón Hachimura está tirando muy bien de 3 puntos está tirando bien en general está reboteando está defendiendo la verdad haciendo de todo un poco también después de una temporada medio convulsionada con lesiones con situaciones complicadas la verdad que últimamente está haciendo un gran trabajo ojalá que siga de esta manera por otra parte en el día de hoy se supo también en este caso volviendo un poquito al tema lesiones que la Melobol no va a volver esta temporada cosa que se veía venir la verdad era cuestión de tarde o temprano que lo comunicaran pero era evidente que esto iba a pasar lo comenta James Arani dice el jugador de Charlotte Hornets la estrella de Charlotte Hornets más bien la Melobol fuera desde el 26 de enero por una decisión del tobillo se perderá el resto de la temporada mientras continúa con la rehabilitación volviendo un récord de 23,9 puntos en 22 partidos de la temporada a ver la Melo yo creo que tiene una temporada por delante la próxima que va a ser muy importante y que va a ser muy clave y que va a ser la temporada como para ver qué pasa con él en el futuro cercano si sigue en Charlotte o no porque Charlotte ya la verdad que también debe estar pensando en ver qué hace con la Melo esta temporada otra vez solamente 22 partidos es muy bueno la Melobol cuando está sano es muy bueno evidentemente que sí pero el problema es que claro nunca está sano entonces al nunca estar sano su desarrollo se corta su talento obviamente se ve opacado por sus lesiones entonces todo eso claramente que pasa factura el año próximo va a ser un año muy importante va a ser un año muy importante veremos cómo le va en Charlotte a la Melo la próxima temporada es una lástima la verdad es una lástima pero reitero era medio esperarse la verdad era cuestión de ver cuándo llegaba la noticia más que si llegaba o no llegaba porque era evidente que ya faltando lo que falta para terminar la temporada para qué lo van a poner a la Melo ahora no tiene demasiado sentido pero ya lleva varias así temporadas y de las temporadas que ha estado en la NBA la gran mayoría las ha pasado lesionado excepto por esa temporada muy buena que tuvo que el equipo llegó a play y todo que esa temporada fue buena porque reitero cuando la Melo está bien el equipo puede andar bien porque es un gran jugador pero tendrá que estar un poquito más sano de cara a lo que se viene será interesante esto dicho esto quien tomó la batuta por allí del liderazgo del equipo es ni más ni menos que Brandon Miller y todos le han echado las flores correspondientes a Brandon Miller porque la está rompiendo toda comenta en este caso Miles Briggs dice Brandon Miller ha crecido un montón si la Melo Boll estuviera aquí estaría más en el balón por lo que Miller probablemente jugaría un poco más con él le ha dado la oportunidad de mejorar con balón y sentirse un poco más cómodo y si la verdad que ha tenido una evolución impresionante lo de Brandon Miller esta temporada ha sido espectacular y el entrenador también Steve Clifford habla un poco al respecto dice los últimos 9 partidos que jugó estuvo entre los 5 primeros en anotación y en asistencia creo que es fácil de entusiasmarse también es algo que puede aprovechar y si la Melo Boll ha tenido este impacto en cancha la verdad pero lamentablemente la lesión que tuvo lo saca de sí ha tomado la batuta justamente Brandon Miller por eso no quita que la Melo Boll evidentemente sea un jugador a seguir muy pero que muy de cerca reitero ojalá ojalá que la próxima temporada la Melo pueda estar sano y puedan estar todos juntos ¿no? pueda estar la Melo junto con Brandon Miller junto con Mark Williams que este año también ha estado muy lesionado porque reitero los últimos partidos que jugó entre los 5 primeros en anotación y en asistencia no es poca cosa no es poca cosa es muy 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 bueno la Melo así que ojalá que pueda hacer las cosas de la mejor manera de cara a lo que se viene y que la salud lo respete un poquito por favor también por otra parte bueno ustedes saben que en el día de ayer Draymond Green fue expulsado esto ya evidentemente todo el mundo lo sabe y yo incluso hice un video hablando un poquito al respecto así que este tema lo voy a pasar un poquito por arriba aunque les voy a dejar el video por allí arriba que hice pero bueno Draymond Green medio que se disculpó un poco dice me expulsaron a los 4 minutos del juego simplemente no puedo hacer eso dice Draymond Green para el punto de Steph tengo que estar en cancha lo que sea que eso significa solo tienes que hacer esto dice Draymond Green que bueno está medio quedó ahí medio dubitativo respecto a la situación y arrepentido por la expulsión dice Draymond Green yo tengo que acostumbrarme a darme vuelta e irme de ahí y dejar de protestar parece que le dijo improperios muy graves eso está en la en la anotación de los árbitros de NBA parece que le dijo cosas muy fuertes Draymond Green y por eso le cobraron la segunda técnica en este caso la primera fue por protestar por protestar fuerte siempre te cobraron una primera técnica pero la segunda en general viene mucho más lento los árbitros saben que cuando vos tenés ya una técnica son un poquito más pervisivos son un poquito más en este caso conciliadores pero parece que Draymond le dijo cosas muy fuertes y que el árbitro en un momento se cansó y le cobró la segunda técnica y se fue expulsado habrá que ver qué pasa de aquí en más ojalá que Draymond vaya por el buen camino pero bueno evidentemente complica la situación de Draymond Steph lo sabe también evidentemente dice bueno todo lo que diré es que lo necesitamos él lo sabe todos lo sabemos así que lo que sea necesitario para mantenerlo en cancha y estar disponible es lo que tiene que suceder Steph que ya está bastante harto evidentemente triste cansado miren la cara incluso mirando para arriba un poquito y eso que había ganado el equipo pero es que es increíble que Warriors incluso ganando Draymond medio que te arruine la jornada sí porque incluso ganando miren la cara de Steph nunca una sonrisa siempre cara medio ahí medio apática medio como mirando hacia el piso un poco revoleando los ojos la verdad es que sí Steph está un poquito cansado está un poquito harto de Draymond Green y se notó ayer se notó más que nunca la verdad más que nunca por suerte Warriors igualmente tuvo en el día de ayer a un Wiggins que apareció y que realmente hizo olvidar absolutamente todo y que le da obviamente las flores que Wiggins se merece Wiggins ha estado fantástico en el último cuarto y sí la realidad es que sí lo ha hecho de gran manera lo ha hecho de manera sobresaliente la verdad que lo de Wiggins en los últimos partidos en general es muy bueno pero ayer fue más bueno todavía y la verdad que la está rompiendo ojalá ver a Wiggins así ¿no? ojalá ver a Wiggins así más seguido y que vuelva a ser ese jugador que tanto nos ha deslumbrado allá por el año 2002 en el 2022 perdón 2022 en el campeonato en el Anisho of the Warriors bueno ojalá que sea de esa manera y que Wiggins pueda volver un poquito a ese nivel que Draymond se comporte que vaya todo bien sería lo ideal ¿no? porque uno siempre quiere evidentemente que los últimos coletazos de las grandes estrellas sean de la mejor manera posible a uno le gusta a uno le hace ilusión ver a Steph ver a Lebron ver a yo que sé a Kevin Durant peleando ¿no? hasta el final y haciendo las cosas bien y siendo competitivos pero bueno lamentablemente en Warriors esta temporada no ha sido de esa manera pero bueno con un Wiggins así el equipo obviamente queda un salto de calidad habrá que ver si sigue de esta manera Wiggins de cara a lo que se viene aunque Houston se le viene con todo y sigue ganando Houston Rockets y en este caso es Tarison Tarison hizo ahí una historia de Instagram en la que grita le habla un poquito y dice bueno vamos por ustedes vamos por ustedes le dice por allí sé que no les gusta esto dice Tarison hablando justamente a los Warriors y dice Warriors salgan a jugar dice por allí pero todavía les queda un partido a Rockets y Warriors para enfrentarse entre ellos bueno será interesante ver qué pasa pero Tarison está entusiasmado después de que los Rockets ganaran su décimo partido consecutivo que se dice pronto pero es una barbaridad a decir verdad está muy contento Tarison y lo quiso hacer saber por otra parte bueno Patrick Waverly parece que tiene una lesión en la mano parece que se tiene que someter a cirugía yo lo comentaba en el día de ayer pero parece que no se va a someter a nada y va a seguir jugando dice Patrick Waverly que va a jugar con la lesión en la muñeca y seguirá adelante fuente nosotros porque obviamente Patrick Waverly tiene un podcast y es lo que le pasa a él lo anuncia en su podcast está bueno la verdad tiene gracia tiene gracia dentro de todo tiene bastante gracia al menos va a jugar con esa molestia es una lástima realmente es una lástima pero bueno va a estar disponible va a estar disponible va a jugar va a seguir allí y seguramente se operará cuando bueno en junio por ahí iba a decir cuando Milwaukee quede afuera pero capaz que no queda afuera capaz que sale campeón finalmente se va a operar tan pronto como Milwaukee quede afuera o salga campeón básicamente esa será la situación así que Waverly va a seguir jugando importante importante porque bueno ayer yo les comentaba esta lesión que tiene Waverly es grave entonces si se opera va a quedar por fuera evidentemente lo que queda de temporada es una lesión que si se le opera tendría fuera más o menos 3 a 4 meses aproximadamente así que no no tiene sentido evidentemente que tendría que quedarse jugando intentarlo igualmente habrá que ver cómo le va porque obviamente no es una lesión sencilla y nada debe doler bastante jugar con esa lesión pero bueno es lo que hay veremos qué sucede al fin y al cabo por otra parte estuvo hablando a Debayo y dijo cosas interesantes la verdad hay un par de cositas que son interesantes para empezar le preguntaron a Debayo por este final de temporada digamos pues estamos obviamente todos hablamos mucho yo el primero de lo que le queda a cada equipo por delante del calendario etcétera etcétera y dice Bam bueno ustedes se quedan atrapados con la clasificación con cuántos juegos quedan etcétera etcétera pero no es tan así para nosotros dice y para mí es juego por juego es ir uno a uno y hay mucho de eso la verdad también hay mucho de eso porque la gente muchas veces bueno ya hace demasiada futurología o lo que sea reitero yo el primero porque yo hago casi siempre hablo un poquito de los calendarios de lo que queda por delante pero evidentemente que los jugadores y los equipos se lo toman uno a uno esto hay que ir partido a partido simplemente y tratar de hacer lo mejor posible de cara a lo que se viene evidentemente que a Miami le ha costado evidentemente que Miami tendrá mucho por mejorar de aquí en más pero evidentemente al mismo tiempo el equipo puede hacer cosas muy interesantes de cara a lo que se viene así que veremos qué termina sucediendo con ellos una de Bayo que por otra parte va a en este caso donar dinero cosa que está muy bien mamá de Bayo se ha comprometido a donar 13 dólares por cada punto que anoto durante la temporada para apoyar a niños necesitados con el objetivo de ayudarlo a superar las barreras financieras para participar en deportes organizados el beneficiario de este compromiso del centro juvenil Liberty City Optimus Club me parece muy bien todo lo que sea ayudar a la comunidad está perfecto está fantástico así que mis días para mamá de Bayo que lo ha demostrado ser una gran persona en todo su historia de la NBA siempre está ayudando siempre está colaborando y además es un jugadorazo evidentemente muy pero que muy infravalorado también él pero a finalizar hoy tenemos solamente dos partidos no es una muy linda jornada que digamos pero sí que hay un partidazo entre Milwaukee y New Orleans habrá que ver qué onda con ese partido habrá que ver qué tal juega en Boston contra Atlanta también este partido un poquito menos interesante seguramente favorito Boston aunque el otro día Atlanta ganó dando vuelta el partido veremos qué pasa pero evidentemente ninguno de los dos se juega demasiado porque Boston va a quedar primero ya es primero en su conferencia no se lo saca nadie ese primer lugar y por otra parte Atlanta todavía está por verse pero muy probablemente termine décimo pero sí que el Milwaukee contra Pelicans es un partidazo este sí que es un muy lindo partido alguno pregunta por qué solamente dos partidos según me han dicho es porque hoy arranca la temporada de béisbol y a la gente evidentemente que le gusta mucho así que solamente dos partidos ayer hubo 12 hoy hay dos bueno no es lo ideal evidentemente pero es lo que hay al fin y al cabo así que bueno dos partidos en el día de hoy aunque reitero ese de Milwaukee contra Pelicans está muy bueno es un partido como para mirar realmente no sé porque se están jugando bastante en su clasificación si les gustó el vídeo como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima y y y y y Gracias por ver el video.